Es difícil, pero te quiero mami Hey, I love you, D.D. Es tan difícil este amor que, ya no sé Si amas desesperadamente, o dejar de amar Los días van a pasar yo, sin decidir qué hacer La suerte es algo extraña veces, y es mejor romper Porque hay que conocer Porque hay que conocer Porque hay que conocer Mi vida se tiene aquí ya No puedo más Amar es lo que debo hacer, pero Y mi felicidad De toda forma ser feliz Felicidad Me vas a compensar Me vas a compensar Me vas a compensar De toda forma ser feliz es un lujo para mí Y creo que al pensar en ti tengo felicidad Me vas a compensar No debo más de entrega Porque de ti estoy enamorado Seré pensando en ti Quiero estar a tu lado Para dar despedida a mamá Solo pensando en mi criatura Tú serás la vida eterna Por eso me vas a, me vas a besar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con lo que tengo me va a estar Ay, cosita de mi vida Amor de mis amores Con lo que tengo me va a estar Tú serás la taza linda Que armaré toda la vida Con lo que tengo me va a estar Contigo hoy a rollar Cuando haga Navidad Con lo que tengo me va a estar Porque tú serás la primera Que llenarlo mi cabeza Con lo que tengo me va a estar Por eso te digo, mi amor Con lo que tengo me va a estar ¡Dice! Ay, con lo que tengo me Seguro, sentimiento, voy Con lo que tengo me Ay, 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 ay